Venga, buenos días. Perdonad que sea pesado con este tema, pero es que ya es un tema que, digamos, para decirlo de alguna forma, que no sea... es un tema que molesta. De antemano agradezco a la gente que me está respondiendo en Twitter, pensando que soy novato, que use la terminal, que use Synaptic, que use Genome Software. Entendéis un poco ya, ¿no? Gracias. Esa gente no me conoce y seguramente me está aconsejando con toda la buena intención. Yo ya esto prácticamente me lo he tomado como una batalla, como una lucha personal, porque me parece algo muy fuerte que este error de Ubuntu lleve tanto tiempo entre nosotros. En el último vídeo que hice en mi canal me preguntó un usuario si en la versión 20.04.5, la anterior LTS Focal Fossa que acaba de lanzarse, también sucedía el error con la tienda de software. Yo le contesté que no lo sabía porque no había probado esta versión. Por curiosidad, por aburrimiento, por lo que queráis, anoche instalé una instalación en limpio Ubuntu 20.04.5 LTS, Ubuntu 20.04 Focal Fossa, ya sabéis, del año 2020 con cinco años de soporte, soporte hasta 2025. Y tenemos exactamente el mismo, el mismo error. Una instalación en limpio, esto en una sesión X11, lo he probado en YLAN, también pasa exactamente lo mismo, violación de cemento core generado. Y esto es una instalación limpia, en limpio, de Ubuntu 20.04.5 Focal Fossa. Esta noticia aquí de ayer día 2, la lanzó muchos portales, entre ellos muy Linux en español. 20.04.5 LTS con Linux 5.15 y más novedades. Una de las novedades es que la App Store, la tienda de software de Ubuntu, al parecer no funciona por una actualización de los lenguajes de Genome, según he leído. Bueno, entonces he seguido buscando, he seguido buscando posibles soluciones porque ya os digo que esto se ha convertido en algo ya que ya vuelvo a decir. Yo vuelvo a decir que a mí, yo sigo recomendando la tienda de software de Genome. La veis aquí, ya expliqué en el vídeo anterior cómo se instalaba la tienda de software de Genome, que además de tener todo el software de los repositorios de Ubuntu, aquí tiene la ventaja que en esta Focal Fossa 20.04 Focal Fossa la invasión de Snap es menos corrosiva y entonces pues hay más. Y bueno, y además instalar el soporte Flakpak dentro de la tienda de software de Genome. Ya la tenéis en el vídeo anterior cómo se hacía. Sigo recomendando esto para la gente nueva, para la gente que me pregunta. Para los perros viejos también. También pues aconsejo la tienda de Genome Software o Synaptic o APT vía terminal. Entonces, un usuario por un usuario por Twitter, en mi Twitter de Salmorejo Geek, el usuario Leandro Trota, me comenta Hola, Yoyo. La única manera que encontré de que funcione la tienda Snap de Ubuntu es cambiando el idioma de español a inglés de Estados Unidos. Le da las gracias, evidentemente. Y vamos a ver lo que nos comenta el amigo Alejandro por Twitter. Si es correcto, yo lo he probado. Y cambiando el idioma a inglés de Estados Unidos, el idioma del sistema, funciona la Snap Store. Tócate en la bola. Funciona. Bueno, tengo alguna captura. Esto ya confirma que es un error, una actualización de los lenguajes de Genome. Que algo que ya está, os digo que el vídeo, el vídeo mío donde digo Snap así no, Ubuntu así no, está inundado de errores de lo mismo. Es decir, de gente protestando por lo mismo. Y muy poco, estoy viendo yo, se ven algunos en AXUbuntu, en el foro oficial de Ubuntu, pero no están prestando atención la gente de Ubuntu a esto. Esto no es Windows, Canonical, esto no es Windows, esto es Ubuntu, esto es Google Libre. Que hay errores en todos los sistemas, sí, pero que ya está reportado y más que reportado, coño, arreglarlo. No es por mí, es por la gente nueva que no sabe cómo, por dónde tirar, que no sabe por dónde tirar. Nosotros sabemos por dónde tirar. Bueno, aquí veis, aquí veis que poniendo el idioma en inglés, nos vamos a la configuración de Genome, nos vamos al lenguaje. Lo ponemos en inglés en Estados Unidos, el formato de escritura lo podemos dejar en España y abajo en español. Al ponerlo, al ponerlo en inglés, nos pregunta, a mí me lo ha preguntado, si queramos que también cambie de nombre los directorios de, los nombres de nuestros directorios en la carpeta personal. Y si descarga el comento, no le he dicho que no, que los conserve en español, no, y ya está. Pero bueno, aquí tenéis, a ver si me quito, aquí tenéis, en lenguaje, lo he puesto en inglés de Estados Unidos, y ahora inicio, como veis, la captura desde la terminal, la Snap Store, y la tenéis aquí abierta ya, la tienda de software de Ubuntu, la Snap Store. Veis aquí la captura, perfecta, no lo hago en directo con vosotros porque hay que iniciar sesión, tendría que cortar OS, luego volver a OS, mucho rollo para ahora para explicar esto, ya por eso mejor le he tomado una captura. Pero bueno, si tenéis, simplemente os vais aquí, a región e idioma, y aquí pues en idioma, si queréis usar esto en idioma, lo ponéis a inglés de Estados Unidos. Esto sería una solución, si no os importa tener un punto en inglés, así pues aprendemos inglés, nos vamos por si un día bajamos, viajamos a Estados Unidos, nos tomamos un perrito caliente en la calle de Nueva York, y bueno, ya vamos con esa, nos defendemos en inglés porque ya llevamos tiempo con Ubuntu en inglés. Por eso, si queréis que funcione la tienda, de momento hasta que se corrija, porque digo yo que Ubuntu, digo yo que Ubuntu tendrá que corregir esto en algún momento de su vida, ¿no? Antes que llegue la otra LTS, la 24, no sé qué. Así que bueno, poniéndolo en inglés de Estados Unidos, funciona la tienda, ¿ok? Otra solución posible, no la he probado, ya sabéis que me gusta probarlo con todos vosotros aquí en directo. Otra solución, la encuentro aquí en la, en la, en el foro oficial, en el Axu Ubuntu, ¿no? Aquí también el amigo Daniel Sánchez, que también me sigue por Twitter, y también ha dejado sus comentarios. Bueno, aquí alguien comenta de que no le funciona. Daniel Sánchez dice que, bueno, que también le está pasando lo mismo, que inclusive eliminó la tienda de Snap, y luego la volvió a instalar, a ver si así funcionaba, que es otra solución que daba a alguna gente, eliminar y reinstalar e instalar de nuevo la tienda. Sudo que lo hizo, pero que tiene el mismo problema. Y entonces, bueno, pues más abajo, más abajo, aquí alguien comenta que lo mismo en 20.04.5, en dos máquinas diferentes, lo hizo en, en X11 y en Wayland, y le pasó exactamente lo mismo que a mí, como veis aquí. Y aquí Daniel Sánchez deja el, el enlace a mi vídeo, de donde yo digo así, ¿no? Y aquí alguien por debajo, alguien por debajo, no, Antón, Antón, dice que otra posible solución, dice aquí, bueno, dice el line, el bug, se ha introducido en el último genome, el lenguaje, PashkaiJudate, en las últimas actualizaciones de paquetes de genoma, de genoma, lenguaje. Una posible solución que da él, que da él, es pasar la tienda de software de Ubuntu, la de Nama Store, a la rama Edge, que será, supongo yo, una rama más como de testeo más, como la, no sé, ejemplo, Linux Mint tiene una ISO que se llama Edge, que tiene un carnet más avanzado, un está gráfico más avanzado, luego tiene la normal, ¿no? Pues aquí supongo yo que será eso, será una especie de, de testing, ¿no? Una, una tienda más de, no en la estable, lo que va por siguiente, ¿no? Da aquí dos enlaces al, al bugs reportados de la, vamos a abrirlos, ya que estamos aquí, ¿dónde están reportados los bugs, los errores? Ok. Regresión 2204, segmentación foul, lenguaje is hispanish, está reportado por aquí, por José, José, y, y quién más, y quién más hay por aquí, y bueno, se ve que tendrán que, con el aviable en Edge, de fin, dice que el arreglo Sergio Costas, este me suena, este muchacho me suena, está, está corregido en, en, en Edge, en, en Edge, en la tienda. Aquí tenemos otro enlace, vamos a ver, no está reportado. Tiene que el mismo problema, tan, 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 chanje, system, lenguaje to English, que cambiamos el lenguaje a inglés. Bueno, pues también, oye, que no es muy difícil, open, abrir, close, cerrar, y ya está, y poco más hace falta en un inglés, es un sistema operativo, poco más, ¿no? Delete, delete, eliminar y ya está. Bueno, vamos a probar la solución que dan aquí según estos bugs que ya han sido reportados, tanto en el foro de Snap como en la plataforma de reporte de errores de Ubuntu. Así que vamos a hacerlo con todos vosotros en vivo y en directo. Vamos a cambiar la tienda hacia Edge. Y luego pone aquí abajo que una vez que esté arreglado el tema pues podemos volverlo a estable con esta orden de abajo. Bueno, vamos a, veis aquí, una vez que esté arreglado en el canal estable, pues nos volvemos a la estable con su donna, snapstore, guion, guion, estable. Vamos a irnos a la rama Edge, la rama de pruebas, la rama más avanzada, a ver si así se arregla. Vuelvo a poner Snapstore para que veáis. Lo estoy haciendo en directo con todos vosotros, pecadores. Y ahora vamos a irnos a Snap, Refresh, Snap-Store, guion, guion, Edge. Le damos, pide la contraseña. Taka, 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 taka. Ahí está, montando, configurar los perfiles de seguridad de Snapstore, ejecutar el enganche de configuración, pam, pam, pam. Se ha refrescado Snapstore Edge, ok, 41, 363, tan, 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 por Canonical. Marquita verde, marquita verde, marquita verde. Ya estamos, ya estamos en la Edge, en la opción, la rama Edge de la Snapstore. Vamos a la prueba de fuego, la prueba de fuego Snapstore. Avertencia, el esquema, para arriba, para abajo. Plugin, ahí, 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 vamos a ver aquí, vamos a ver si está descargando. Ahora tiene que descargar, evidentemente, el catálogo. Aquí la tenemos. Aquí tenemos la Snapstore en su rama Edge. Ok, tenemos aquí la Snapstore en su rama Edge. Y vemos que está cargando. Vamos a instalar algo. Snap, a ver si funciona. Vamos, ahora lo que voy a hacer, voy a cerrarla. Voy a abrirla del iconito. Ahora, ¿por qué no abre? Yo he cerrado aquí, venga. Cerramos la terminal. Volvemos a abrir la terminal. Vamos a abrirla de su iconito, Ubuntu Software. Esta de abajo es software de Genome, Ubuntu Software. Lo que pasa es que he quitado los iconos y he puesto los papyrus. Vamos a abrir la tienda de su iconito. Y abre, efectivamente, tenemos aquí la Snapstore correspondiente. Y además está en español. Porque la Snapstore en el texto de actualizaciones siempre viene en inglés. Vamos a abrirla desde la terminal para que veamos todo lo que hace. Y vamos a intentar instalar algo en Snap. Snapstore. Ahora ya abre sin ningún tipo de aviso. Lo veis aquí, de manera limpia. De manera limpia, limpia. ¿Qué puedo yo instalar en formato Snap? Audacity. Venga, vamos a instalar Audacity en formato Snap. A esta manera, a este punto no me lo voy a quedar. Simplemente para el vídeo. La última versión, 3.1.3. Está en formato Snap. Que yo lo veo por aquí claramente. 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 Bésame. Que quiero sentir tus labios. Bueno, 3.1.3. Opiniones. ¿Dónde pone aquí que es Snap? No obstante, estamos en la Snapstore. No pone aquí que sea Snap. Ah, aquí está. Arriba. Arriba a la derecha. ¿Veis? Tienda de Snapstore. Tienda de Snap. Tenemos ahora opción. Ojo, cuidado. Tienda de Snap. Snap. O. Del canal estable. Light. Estable. Ojo. O tenemos la opción también de elegir. Snap. Del canal Edge. El último canal Edge. Tenemos estable o Edge. Ojo, cuidado. Porque hemos cambiado. Hemos cambiado. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado? Qué grande es Ola Jiménez en presuntos implicados. Hemos cambiado al canal Edge. Entonces vamos a ponerlo en Edge. ¿Ok? Tienda de Snap. Canal. Marcamos. La opción Edge. Recordad. Y luego le damos a instalar. Venga. Se necesitan. Para, pa, pa. Instalando, instalando, instalando. Triunfe patinando. Va muy rápido. El canal Edge. Va muy rápido. Extremadamente rápido. Esto es velocidad. Y ya casi que mejor que dejar el canal Edge. ¿No? En vez de estable. ¿No? Bueno. Dejaré, no obstante, los enlaces y con las órdenes para cambiar al canal Edge o al canal revertido. Lo dejaré en la cajita de descripción del vídeo. Como siempre hago. Ahí va el tío de la moto. Si no sale en mi vídeo, no está contento. Venga. Instalando, instalando. Triunfe patinando. Instalando 99%. Audacity. Daniel G. Willing. Li Willing. Ok. Tiene cuatro estrellas. Punto acción. Y ahí está. Aquí la tenemos ya. Tenemos Audacity de la Snap Store. Veis aquí. Snap Snap del canal Edge. Vamos a lanzarlo. A ver si ahora. Lo lanzamos. Os vais a dar cuenta que no da opción de... Bueno, esto es normal. Esto de... Esto es normal. No te necesitan decir que... Eso sale en Audacity siempre. No tiene nada que ver con... 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 Con Snap. Habéis visto que... En la Snap Store, evidentemente, nos da simplemente la opción de Snap. No nos ha dado la opción de .dev aquí en... Que está en repositorios de .dev. Un Audacity antiguo, pero nos da simplemente la opción. Vemos aquí Audacity. Acerca. 313. Correcto. Funciona correctamente. Y tenemos aquí Audacity. ¿Ok? Vamos a buscar, por ejemplo... Vamos a buscar, por ejemplo, otra cosita. A ver si me da la opción de... Una cosa que esté en .dev. Si simplemente... Humbrite, por ejemplo. Humbrite. Este codificador. Tenemos aquí... Este porque tiene guión jz. ¿De quién es este Humbrite? Marditos. Bueno, tenemos la opción. Yo lo tengo instalado de repositorios. ¿Ok? No de la tienda de Snap. Y si me sale el .dev de repositorios. En esta versión del canal Edge de la tienda de Snap, no está en... No está en Snap. Está en... Yo sé que está en Flashpack. Pero si veis, Ubuntu focal del repo de la RAM Universe. Punto. ¿Ok? Bueno. Pues ya lo sabéis. Soluciones. Dos. Os traigo. ¿Dónde está mi... La cámara? ¿Dónde está mi cámara? Aquí. Aquí. Dos soluciones. O pasar Ubuntu a inglés. Y una vez que corrijan el tema de estos... Los lenguajes y todo. Volverlo a español. Si es de vuestro gusto. Gusto o pasar el... Como hemos visto, pasar la tienda de Snap a la rama, al canal Edge. Y una vez solucionado y una vez solucionado, parcheado esto, volver a la rama, al canal estable con la siguiente orden. La tienda de Snap, volverla al canal estable. ¿Ok? Bueno. Ya veis. Traigo soluciones. Soluciones traigo baratas. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Ubuntu no se mueve. Canónical no se mueve. No, vamos a la comunidad. La comunidad del anillo. La comunidad del poder. Así que... Venga. Espero que os sirva. Y ya sabéis. Esto lo que hay. Esto lo que hay. Hasta que Ubuntu... Maravito. Hasta que Ubuntu le salga el pirindolo... Los pirindolos. Los kinders. Hasta que le salga de los kinders. Arreglar el... El de esto. En un Uddei que es su obligación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos afecta a los que tenemos un idioma diferente al inglés. En el francés existe. Se replica este error. En el italiano. En el alemán. En el sueco. ¿No? Solo en español. Eso que es discriminación. Discriminación. Así a nosotros. La gente de habla hispano. ¿Untú? Bueno. Fuera de... Estas pequeñas tonterías que siempre me gusta meter a mis vídeos para ser recordado por la eternidad. Por mis tontas... Nada. Un saludo y ya sabéis. Nos vemos en otro vídeo. Aquí. Yo ya Fernández. Aportando soluciones. Chao. Un saludo y ya sabéis.